¿Qué es la reforma de la política electoral? El acceso a los cargos públicos a través del voto popular en México lo determina a través de una ley marco. Es decir, estamos ante una ley que irradia a todo el sistema electoral a nivel nacional y que contiene hoy principios renovados de la materia política electoral y que serán garantes y guardianes de la aplicación de esta ley el nuevo formulado Instituto Electoral hoy nacional y los organismos públicos electorales locales. Creo que más que acotadas las funciones de los organismos públicos electorales locales, precisamente ahora por su integración al Instituto Nacional Electoral, creo que con una ley general en la materia, creo que sus funciones de garantes de la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, creo que crecen, se fortalecen. No debemos llevar el debate de la reforma política electoral hacia ahí o no un atentado al sistema federalista en nuestro orden jurídico de la materia, no debe ser esa la asignatura. A ver, el asunto creo que tiene que resolverse y ahí estará sintetizado si la reforma política electoral tiene una solución correcta o está legitimada la adopción del nuevo modelo con el proceso electoral que tenemos enfrente. Digo que no debemos acotar así, así hay uno un atentado al federalismo, lo decía hace rato en la oportunidad que tuve de platicar con los integrantes del Instituto del Órgano Electoral en el Estado, con los integrantes del Tribunal Electoral, con los académicos, con los estudiantes. A ver, para mí el debate va hacia otra lógica. ¿Qué tenemos hoy? Y esto es la visión fundamental. Tenemos hoy que el Poder Revisor de la Constitución determinó un nuevo sistema electoral, pero hizo un énfasis, un hincapié especial a los órganos que se encuentran involucrados en el desempeño electoral, concretamente a los institutos electorales locales sustituidos hoy en esta ley general por los órganos políticos electorales locales, las OPLES, que se integran al Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es el mérito o dónde está o dónde se reconocerá, para hacer el caso, la reforma política electoral en esta lógica? En el proceso de designación de los miembros de estos organismos públicos electorales. En el proceso de designación de los magistrados que integrarán los tribunales electorales, que ya no tendrán más pertenencia a los poderes judiciales. ¿En qué nos debemos fijar? Lo digo de manera respetuosa, seria. Nos debemos fijar en que el proceso de designación, tanto de los órganos electorales locales, pasa hoy las reglas, y esto es lo fundamental, de la designación para miembros de esta clase de organismos de un Estado constitucional y democrático de derecho. El proceso de designación de los magistrados, de los tribunales estatales electorales, pasa hoy nuevas reglas en el proceso de designación, en el proceso de desempeño del cargo. El régimen de exámenes de oposición, que se llevó a cabo por el Instituto Nacional Electoral, para quienes integran hoy las OPLES, pasó todos los criterios de objetividad, idoneidad y razonabilidad, que son inherentes para conformar esta clase de órganos políticos. Igual los criterios de selección para los titulares de los tribunales estatales electorales, deberán moverse bajo el mismo rasero. Criterios de designación objetivo, razonable. Todos conocemos, todos vivimos, que el proceso de conformación por las OPLES inició con un examen de conocimientos, un examen de oposición por todos los convocados de manera pública por parte del Instituto Nacional Electoral. Luego, por un examen curricular fundamental, luego un examen a través de entrevistas, es decir, una instrumentación muy sólida en su conformación. ¿Y qué asegura esto? Lo que esto asegura al final es tener órganos electorales independientes, imparciales en su conformación, y que nos dan eso, que nos dan, y profesionales, y que nos dan, pues lo que nos están brindando es una mayor capacidad de realización de los procesos comerciales. Ya ni se diga, con eso termino, de qué nos asegura un proceso de selección objetivo, o razonable e idóneo, de los tribunales estatales electorales. ¿Qué nos asegura? Que puedan cumplir con los principios de independencia, imparcialidad y profesionalismo. Si no tenemos criterios objetivos hoy de ingreso a los tribunales electorales locales, no estaremos cumpliendo con una de las reglas del debido proceso. ¿Qué aseguran las reglas del debido proceso? Jueces independientes, imparciales. ¿Y cómo se dan? A través de estos criterios. En eso debemos poner nuestra atención. Si hoy está trazado en leyes formales y materiales estos procesos de designación, y si se están haciendo realidad. Bueno, a ver, son lógicas diferenciadas. Primero, vayamos al sistema ordinario. Hoy creo que es muy importante que los estados que están construyendo, instrumentando sus reformas políticas electorales, bueno, tienen como eje rector de sus reformas, sin duda alguna, los diseños normativos que está siguiendo el Instituto Nacional Electoral. A través, por ejemplo, para decidir los procedimientos especiales sancionadores, los PESES, bueno, pues tenemos los criterios rectores, que son primero una unidad técnica de lo contencioso electoral, que es un órgano que pertenece al secretariado del instituto, que pertenece al propio Instituto Nacional Electoral, y después del órgano de enjuiciamiento, que esta es la función genuina de esta unidad, el órgano de decisión de instancia, que es la sala especializada del Tribunal Electoral. Esto seguramente deberá irradiar en el modelo de designación y su conformación de estos órganos en el orden estatal para tramitar los procedimientos especiales sancionadores, que se sigan con motivo de contravención a las normas políticas electorales en el ámbito de competencia estatal, es decir, las que no correspondan a propaganda política electoral, por poner un ejemplo, en materia de medios de comunicación electrónico. Esto tendrá que diseñarse. Nada más que explicaba hace rato y retomo hoy en esta oportunidad. Hay que ver la conformación de los órganos de enjuiciamiento, porque hoy deberán pasar por los principios de independencia, empresarial y profesionalismo de los integrantes. Es así de claro. Es decir, no podemos hoy tener órganos de enjuiciamiento, que en eso se traducen las unidades administrativas que lo van a llevar a cabo en los órganos electorales locales. En eso se traduce. Tienen que tener estos criterios normados en el proceso de su designación, quienes conformen estos órganos, porque hoy eso es una regla, hoy forma parte del debido proceso. No podemos tener órganos que lleven a cabo enjuiciamiento, que eso es, en eso se traducen los procedimientos especiales sancionadores. En enjuiciamientos, a partir de denuncias que se hacen por contravención a las normas electorales, por ejemplo, en materia de propaganda política electoral, y se enjuicia a las personas físicas o personas morales a quienes se les atribuye estas conductas, se les enjuicia y se determina finalmente, en su caso, una sanción. Entonces, tendrán que pasar por el tamiz del debido proceso. Entonces, esto es algo que deberán tener presente en la conformación normativa. sin duda de estos órganos. Esto es por un... Esto es esencial en este debate. No podemos desatender eso. Es una pregunta interesante. Esta clase de solicitudes no nacen con las circunstancias actuales del país, déjame ponerte en contexto. Estas posiciones muy respetables que tienen algunos municipios, sobre todo, de conformación esencialmente indígena en el país, pero que se rigen bajo los sistemas ordinarios, ha sido un anhelo de algunos lustros ya que se ha dado el debate en la Sala Superior. Hemos decidido, tanto en la integración anterior, pero fundamentalmente en esta, varios asuntos donde pueblos y comunidades indígenas que están en el régimen de elecciones ordinario, han planteado la necesidad de consultas para cambiar del sistema ordinario al régimen de sistemas normativos internos. Ha sido una constante que no necesariamente está implicada con las circunstancias actuales del país. Esto obedece a varias causas. A ver, vamos a ponerlo en contexto. Obedece muchas veces a que no han encontrado, hay que decirlo, por parte de los partidos políticos que han gobernado en esos municipios respuestas a las necesidades esenciales que plantean esas poblaciones. Fundamentalmente hemos tenido esos asuntos déjame decirte en temas inherentes a la preservación de sus reservas naturales, de sus bosques, de sus aguas. Es decir, en eso hemos tenido como fines que han legitimado estos planteamientos. Entonces, es precisamente cuando estas comunidades han determinado que no ha funcionado el sistema ordinario, que los partidos políticos no han cumplido estas expectativas, es la vocación que los lleva a plantear de manera esencial el cambio hacia el régimen de sistemas normativos internos. decías hace rato, yo lo traigo hoy a colación, que cómo hacemos en el régimen de sistemas normativos internos para controlar que las campañas políticas y sobre todo las jornadas electorales se apeguen al principio de legalidad o a los principios constitucionales en la materia electoral. Déjame decirte que es el estado más representativo por el número de municipios que son elegidos bajo este sistema que es abrumadoramente mayoritario de frente al sistema ordinario. Déjame decirte que los conflictos que se han decidido en sede jurisdiccional en el tribunal electoral por los procesos normativos internos no tienen que ver con la obtención del voto esto es muy importante particularizarlo no tienen que ver con con las campañas políticas ni tienen que ver con la manera de computar los votos el día de la jornada electoral gente que curioso en eso hay una constante me atrevería a decirlo y no creo que no creo que sería este sobredimensionar pero hay una regularidad constitucional y legal en la organización electoral donde tenemos una litigiosidad importante de frente a los sistemas normativos internos es en otros en otros temas igual o más esenciales para la consolidación de este sistema democrático y tiene que ver con la imposibilidad o la restricción absoluta de la participación política de la mujer tanto para ejercer el voto activo como para ejercer el voto pasivo es decir para poder votar el día de la jornada o para poder ser votada el día de la jornada en eso hemos tenido un déficit muy importante en la integración de la mujer dentro de tanto el proceso electoral en sus fases como en su materialización del desempeño del cargos públicos donde hemos tenido muchos problemas es en los municipios y las agencias municipales y las restricciones a la participación política de las agencias tanto también en la jornada electoral como en los escaños edilicios en los municipios hemos tenido ahí un déficit muy importante con los límites a la participación política de los ciudadanos de las agencias municipales para el gobierno municipal un problema que que ha sido muy complejo en la sala superior de frente a los sistemas normativos internos en esta lógica de participar ha tenido que ver en el estado de Oaxaca con no la obligatoriedad del tequio que todos la entendemos como como una figura indispensable para el bienestar social para la consecución de obras que mejoran la infraestructura de las comunidades indígenas sino las distintas exigencias de realización de trabajos a miembros de la comunidad o miembros de las agencias que muchas veces no son compatibles con sus creencias religiosas con su condición física con su estado su situación física y entonces ahí la sala superior ha hecho un ejercicio igual que nuestra sala regional Jalapa sobre perspectiva de progresividad muy importante donde el eje rector es el principio de dignidad de las personas el respeto al derecho humano a la dignidad de las personas como el elemento esencial para la toma de esas decisiones muchísimas gracias a ti muchísimas gracias gracias y gracias